Por la precaria salud del jefe de la familia fue casi íntima la celebración de las bodas de oro de don Francisco Miranda Ochoa y doña Ofelia Cota de Miranda. Sus hijos no quisieron pasar desapercibida esta celebración y los acompañaron a dar gracias en ceremonia efectuada en el santuario de la Virgen de Guadalupe de esta ciudad. Aunque no fue una ceremonia especial los celebrantes quisieron acercarse a la Virgen de su devoción para agradecerle las dificultades superadas. Los retos y momentos de tristeza así como la felicidad y la alegría compartida durante 50 años de casados que representan 18,262 días 438,288 horas y 26.277.280 minutos una vida llena de amor. Tan grande es su amor que Dios los premió con 10 hijos, Francisco, Gregorio, Alberto, Roberto, Fidencio, Ofelia, Anita, Marichuy, Lupita y Francisca Miranda Cota. Todos ellos casados y cada uno con familias numerosas que han dado a don Francisco y doña Ofelia. 24 nietos que estuvieron presentes en la ceremonia y posteriormente en la reunión que fue amenizada con melodías que interpretó el violinista Alexis Delgado Miranda, nieto de los señores Miranda. Luego de degustar la sabrosa comida que se preparó para la ocasión, finalizó la reunión familiar con la que don Francisco y doña Ofelia celebraron sus bodas de oro recordando que hace 50 años en el fuerte unieron sus vidas para siempre. El hombre, lamentable deceso, supo vivir con esperanza en Dios, gozar la alegría y sufrir el dolor como fruto de los sucesos de la vida diaria. Nos enseñó con su propia vida a sufrir, a amar, a actuar rectamente y a dar gloria a Dios. Patricia Tapia Orduño dejó de existir a consecuencia de un infarto, cuando casi había superado los problemas que la obligaron a internarse en el hospital Fátima y a permanecer por días en terapia intensiva. Patty, como era conocida en el medio social, tenía algunos años enferma. Superó un infarto cerebral y constantemente se sometía a chequeos médicos que la mantenían relativamente bien. Veía transcurrir la vida acompañada de su señora madre, Lulu Orduño de Tapia, y de sus hermanos, Carlos y Renata, quienes se desvivían por atenderla. Patty fue una mujer responsable, en el plan de Dios tuvo un papel esencial, ya que en muchas ocasiones le fueron encomendadas importantes tareas muy especialmente del club rotario. Valle del Fuerte, del cual fue presidenta, hoy ante la pérdida de Patty, su familia está sufriendo lo indecible. Aunque Dios les dio la fortaleza para atenderla, nunca se imaginaron que el final de su vida estaba cerca. La familia ha sido acompañada por la sociedad mochitense que se solidariza a su dolor. Reflexión. Un día haremos el mismo viaje y llegaremos al paraíso. Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro resumen. ¡Gracias! ¡Gracias!